hola buenas cómo están gente estamos acá un nuevo vídeo para el canal estamos aquí en otra vídeo reacción más de bueno voy a reaccionar a este canal de este youtuber que hace youtube hispano creo que es argentino que se llama randomware así que bueno encontré uno que dice el primer debate editorial argentino en youtube hispano así que estaba buenísimo y a ver cómo la editado ese sí que yo lo vi una vez en vivo pero bueno que hay que formarla editado y bueno ven estoy usando una luz de linterna bueno porque ahora está de noche y no se ve bien mi rostro bueno así que estoy improvisando de la iluminación a ver que tengo bueno ya si nada bienvenidos a debate debate que para que tengan alguna idea de cómo se va a desarrollar les proponemos un vídeo joder menudo montón de mierda ahora es el momento de presentar a los protagonistas el primero que tiene la palabra es nicolás del caño buenas noches a todas y a todos y a todos y quiero utilizar este tiempo para hacer relleno el minuto de silencio que hizo este salud gómez centurión su palabra siendo muy joven se terminó el tiempo tiene la palabra mauricio macri bienvenido hoy estoy acá para pedirles que no me digan porque me éxito o se está con la dictadura o se está con la democracia como o se está con la dictadura o se está como o se está con la democracia como o se está con la dictadura o se está con la verdadura como Mauricio Macri es un lamebolas quiero pedir que hagamos un minuto de silencio en homenaje a los muertos y al respeto independiente el mascapito pero la puta tiene la palabra si hace cuatro años hubo otro debate en ese debate alguien mintió mucho y otro dijo la verdad presidente yo no sé que país gobierna Argentina ay atención todo está bueno presidente yo no sé que país gobierna Argentina de país atención gracias por su atención la Argentina es un país brutal bienvenido José Luis Esperma nosotros hemos venido para defender a los jóvenes que creen que la única salida es el suicidio de los políticos un conjunto impresentable que con el cuento de la justicia social nos la meten adentro tomemos una decisión dejemos de vivir como negros dejemos de vivir como mangueros de patria oh si nosotros creemos que si asesina Romanisman yo vengo a decirle la verdad si ves lo y calloso la vaca me siento mal me moriré del horror de barriga para causar confusión mediática hace uso de la palabra el candidato Roberto Lavaña está cumpliendo 100 años de vida felicitaciones quiero ser el presidente de la quiero ser el presidente de la Argentina por favor los del frente de izquierda se fumaron terrible por manifiesto comunista el socialismo es utópico y no 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 gracias un poco corto bueno un poco más los que esperaban y bueno bueno gente esta ha sido la reacción este youtube hispano de este canal randomware que bueno ya no monetiza sus videos porque no hay problema de coopera así que si tienen bueno les dejo el video original y también apoyenlo en Patreon porque bueno vale mucho su esfuerzo que hace y bueno eso es todo yo soy yo soy Ultime así que nos vemos en un próximo video así que nos vemos nos vemos